Septimio de Iliberis es un joven de finales del siglo VI que abandona su casa en busca de oportunidad, pero cuando literalmente pierde la cabeza, se centra en componer su figura y encontrar a su enamorada. Para ello recorre la península por la Vía de la Plata en compañía de un monje y su burro, al que cree un mozo encantado. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com